Un poco alertar sobre el problema del extremo individualismo que trae el sistema, en el que nosotros estamos, el sistema globalizado tiende, y sobre todo el capitalismo globalizado, tiende a subrayar la parte individualista del hombre y la necesidad de entender que no existen en una sociedad salvación civiles, no. Es decir, se necesita tener un concepto del otro, y el otro no como objeto, sino como sujeto, ¿no? Aquello que decía Martin Buber, que la primera visión que tenemos del propio es que lo posificamos, y lo analizamos como si fuera una cosa. Después, recién cuando avanzamos, empezamos a entender que es persona. Bueno, hablamos prácticamente de eso, del hecho de no ver solamente en el otro una cosa. El pobre, el desamparado, el discapacitado, no es una cosa que está haciendo. Es una persona que sufre. Y a esa persona hay que acercarse, y en alguna forma la sociedad no puede ignorarlos. En este momento, Argentina tiene más de 10 millones de pobres, ¿no? Y, bueno, hay que estudiar esos casos en particular. Yo creo que en muchos casos hay una pobreza que puede resultar, ser resultado de la raganería, ¿no? Pero hay otra pobreza que responde a un sistema en el cual no puede ascender la persona. Y entonces, si vamos a tener y vamos a tolerar que gente sea infeliz y sufra, nunca vamos a ser felices nosotros. Entonces, hay que tener un sentido de comunidad. Intentar descatar un sentido de comunidad. Y hay que entender que los derechos humanos tienen que enfatizarse para los vivos. Acá hemos enfatizado los derechos humanos para los muertos. Pero acá necesitamos enfatizar para los vivos. Hay derechos humanos que no se están cumpliendo, ¿no es cierto? Y son esos derechos humanos los que me preocupan. Porque el derecho humano para el vivo es considerado prójimo. Entonces, creo que el vivo tiene prioridad sobre el muerto, ¿no? Es decir, nos tenemos que preocupar por eso. Después hacemos todo lo demás. Pero esto es urgente. Y estamos olvidando una parte muy grande, no solamente los pobres, en medio de los pobres está la mayor parte de los jóvenes del país, el futuro del país. Entonces, empezar a pensar en eso, a pensar en sentido como sociedad, como cuerpo, como comunidad y no como turismo. Porque esto es lo que nos está llevando a un camino sin salida. Y el mensaje para los jóvenes de que los jóvenes pueden, ese es el tema por allí. Como usted decía, dentro de estos 10 millones de pobres que hay en el país, es como que se hace carne de que no pueden. Ellos nacen así y tienen que morir así. Y no es así. Bueno, esa visión fatalista es, por ejemplo, una visión que llevó a... La visión fatalista nos viene del Oriente, ¿no? El hinduismo es fatalista. Uno nació en esta casta y tiene que acordarse bien para en la próxima vida reencarnar. Por eso yo cuando escucho hablar de reencarnación, digo, esto es muy negativo, ¿no? Es muy negativo porque ha sido sacado de un sistema de dominación sobre las clases sociales. ¿No es cierto? El sistema de dominación. Entonces hay que sacar a la gente del fatalismo. No, no es que el karma que tiene. No, 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 no. Este señor está allí porque la sociedad es disfuncional. Entonces hay que modificar la sociedad porque si le decimos al pobre, mire, este es su karma. En la próxima vida va a ser mejor. ¿No? No, hay que ver cuál... Esto no es fatalismo. Salgamos fatalismo. Y justamente una de las cosas que voy a tratar en el tema de la ceguera de bosques es cómo un escritor puede lograr, faltando el elemento fundamental, ¿no es cierto? Para alguien que se dedica a los libros, que es la vista, como sin embargo Borges no lo siente como una pérdida, sino que supera eso. Y creo que esta es una de las cosas que nosotros no hemos enfatizado, porque claro, es tan gigantesco Borges como escritor que siempre hemos visto la escritura, pero no nos hemos dado cuenta lo tremendo que da para él ser ciego, lo dice mucho en sus poemas, pero nunca lo toma como un reproche que le hace a Dios, sino bueno, esto es lo que me tocó y en esto tengo que trabajar. Lamentarme no vale de nada, tengo que superarme. Y esta superación, este no caer en el fatalismo, sino a pesar de que vos en algún aspecto eras fatalista, pero decir, bueno, yo puedo superarme, a pesar de esto puedo llegar, creo que es lo que tenemos que pensar en el general de la juventud, que no tiene que caer en el fatalismo, que se puede salir, que bueno, hay que hacer el esfuerzo para salir, porque si yo creo que no se puede salir, entonces me quedo sin hacer el esfuerzo. Y este es un problema también grave que tenemos. Hay jóvenes que no han visto a sus abuelos trabajar, no han visto a sus padres trabajar, ¿no es cierto? Entonces ellos tampoco trabajan, ¿por qué? Porque nosotros estamos condenados a vivir de planes sociales y a vivir siempre en un nivel de miseria, porque los planes sociales no enriquecen más. Entonces, bueno, yo creo que hay que decirle, no, vos tenés derecho al trabajo, tenés derecho a que en este país se abran puentes de trabajo para que vos puedas progresar, tenés derecho a abrir la lucha y tenés que tener la voluntad de abrirla como para salir de donde estás. Esto es lo fundamental. Además, porque yo vengo de... Esa pueblo fueron inmigrantes y cuando bajaron del barco no tenían nada. Y llegaron a los conventillos, a vivir en los conventillos, pero se esforzaron y sus hijos fueron todos universitarios. Y sus nietos somos universitarios. Bueno, ¿por qué? Porque hay un esfuerzo, porque había un país que estaba armado para que el que no tenía pudiera llegar. Y yo quiero volver a ese país, a ese país donde el hombre que está abajo pueda subir, ¿no? Y yo no creo que acá hay que agrandarla toda. No es cuestión de sacar de un lado para poner en otro qué es lo que se está haciendo, sino hay que agrandarla, ¿no? Y bueno, hay que trabajar socialmente para esto. Y creo que eso es lo que nos va a dar salida. Sí, yo precisamente lo que quería decir es eso, ¿no? O sea, se puede salir de pobre. O sea, como bien puso usted como ejemplo a Borges, en la lucha se puede salir y con voluntad. Claro. El hombre siempre es posibilidad. El hombre siempre es posibilidad. Es decir, todo es posible, ¿no es cierto? Yo hoy en el desayuno, en el tema del desayuno, hablaba de la mujer pecadora que llevó a Jesús, a la adulta, y todos decían que matarla. Jesús dice, no, el que esté sin pecado le tiene la piedra primero. ¿Por qué? Porque esta mujer es una posibilidad. Todos vieron algo para eliminar y Jesús dio algo para rescatar. Es decir, todavía puede. Bueno, se equivocó, perfecto. Jesús no dijo no se equivocó. Se equivocó en lo que hizo. Pero démosle la oportunidad de salir hacia adelante porque va a salir, puede salir hacia adelante. Y creo que esto es lo que tenemos que pensar. No pensar con sentido fatalista, sino con sentido cristiano. Para el cristianismo, el hombre siempre es la posibilidad de que salga, de que vaya adelante. Por último, esta noche, en un lugar muy especial para los belvillenses y gente de nuestra región, es a aquellas personas que han vuelto a estudiar, que es el SEMMA, el secundario de adultos, para tratar este tema de cómo afectó a la señora de Borges en su vida. Sí, sí. Y que él demostró de que se puede, entonces, más de todo en el lugar donde se va a dar esta charla. Bueno, por eso elegí ese tema de charla. Porque hay gente que está buscando superar para ser. Y porque hay que darle el ánimo para que sigan adelante y mostrarles que se puede. Que todavía se puede salir, que se puede ir adelante. Creo que es el tema, por lo menos de los que yo enfoco, el tema que necesitaban ellos en este momento, porque ellos están tratando de superarse.